amigos de charlas de cuarentena invitados especiales que mejor invitado para iniciar esta charla de cuarentena 2022 el primer programa con el hoy campos un amigo de toda la vida un exitoso un referente de los de la categoría y la generación méxico 70 triunfador en esporte en cristales en la selección peruana luego entrenador más que un gran jugador una gran persona carismático mucha gente tiene que saber cómo es el hoy campos como persona y cómo fue la trayectoria porque estamos hablando de inicio de 60 70 el hoy difícil ubicarte gracias por estar en charla de cuarentena afuera la casa de los hijos en holanda en eeuu un abrazo a la distancia me gusta también escuchar el titín después de cuantos años ahí estamos el hoy el hoy tú eres de ica de acuerdo cómo llega el hoy a a lima y aparece en el sporting cristal estamos hablando no sé fines de los 50 comienzos de los 60 el hoy mira yo soy de del ritmo no soy de ica mi padre era de cañete ajá ya o sea mi inicio en el sporting cristal en el año 56 los infantiles del deportivo cristal y ahí comienzo y después este voy superándome infantiles juveniles cuarta especial la reserva y el primer equipo el hoy entonces en esa época ya en lima en el rima que tiene hecha la aclaración pablo pasache es el que te recibe don pablo pasache que paz descanse si y dime el hoy ya y en esa trayectoria de esas promociones de desde chico juvenil cuál te reserva llegas al primer equipo donde era un equipo que recién había comprado la categoría don ricardo ventín y doña catita que en paz descanse en ambos extraordinarias personas mejores dirigentes ese club lo habían comprado en 56 57 o sea era un club nuevo dentro del ambiente deportivo el hoy sí como tú mismo explica en el año 56 compraron el sporting tabaco y se convirtió en el sporting cristal no y y yo estuve ahí como te vuelvo a repetir ir de infantil hasta la primera el hoy cuando va llegando a primera me traen recuerdos de mi viejo recuerdos cuando yo era muchacho escuchaba ese cristal en esos momentos había don alberto del solar que paz descanse que después fue directivo estaba un uruguayo saco que vino acá y la rompió estaba dante robay si no me acuerdo esos jugadores eran los que te antecedían digamos eran los mayores en esa época sí, 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 todo lo que tú mismo has comentado Rafael Ascar también Rafael Ascar, tremendo arquerazo claro y dímelo y cuando llegas al primer equipo de cristal siempre es grato cuando uno dice uno debutó, yo debuté a los 17 contra la U en el 69 con el Cholo ¿con quién debutas? ¿qué gente te arropa? ¿qué gente te protege en el debut? bueno estaba como te digo Rafael Ascar Carlos Lazón Faustino Delgado creo que estaba Anselmo Ruiz el Chemo Ruiz, papá de este chico Chemo Ruiz de estas épocas y así ahorita no me acuerdo Nico Nieri Nico Nieri Nicolás Nicolás Nieri Alberto del Solar Alberto del Solar tremendo central o lateral y después se va juntando y va llegando Pepe del Castillo Pajuelo Orlando y se va formando ese cristal muy bueno un cristal de los 60 extraordinario Eloy sí ya también con gente digamos que seguía los los pasos míos ¿no? porque debutó este Pajuelo ¿cómo se llama? del Castillo que vino de y así comenzaron a a salir y ya netos del del conceso de la división en menor porque se preocuparon mucho por la división en menor exacto esa preocupación que la tenía este don Ricardo y y doña Catita que subsiste eso ha quedado como una esencia del club siempre en la parte humana en el club Sporting Cristal data de de toda la vida y van llegando algunos ya formados ahí viene esa camada con González Pajuelo con Belita Quije aparece por ahí un poquito después creo el cabezón Miflin pero antes que tú va llegando contigo Orlando también es este hechura del RIMAC de los barrios altos Orlando La Torre el barrio es alto exactamente pasó al y llega y Fernando Medián que viene del Sucre si no me equivoco exacto y Gallardo que viene del Castilla del Mariscal Castilla ¿no? qué tal qué tal y de ahí se va formando un cristal que juega Libertadores que es campeón que da clases de fútbol y que arma y vamos a conversar Eloy un equipo casi automático de memoria vamos a la primera pausa Eloy y regresamos para seguir hablando en charlas de cuarentena la tarde dominó hará rugir al místic que se pintará de rojo y negro Melgar versión 2022 se presentará ante su gente en una tarde que hará emocionar a todos los arequipeños que se reencontrarán con el equipo de sus amores en lo que será el inicio del camino hacia un nuevo título nacional la tarde dominó el sábado 15 de enero desde las 12 de la tarde y sólo por gol Perú el canal del fútbol la noche crema dejará sin gargantas a toda la hinchada merengue en el monumental universitario de deportes mostrará ante el hincha crema a todo el equipo que saldrá a pelear por la estrella 27 en la liga 1 del 2022 en una noche donde la garra el buen fútbol y muchas emociones estarán presentes en las cuatro tribunas universitario de deportes millonarios de colombia la noche crema el sábado 8 de enero desde las 7 y 30 de la noche y sólo por gol Perú el canal del fútbol Amigos de charlas de cuarentena segundo bloque con Eloy Campos Don Eloy Campos yo tengo la amistad para decirle Eloy la gente tiene que decirle Eloy un hombre de respeto como persona como profesional con quien mejor que iniciar charlas de cuarentena año 2022 Eloy ya está posicionado en ese cristal en ese cristal que has hecho a las inferiores y se van juntando un cristal nuevo que le acababa de comprar la categoría al Sporting Tabaco esa defensa Eloy háblanos cuántos campeonatos esa defensa automática tú Fernando Orlando de la Torre y se acomoda Tito Elías un lateral izquierdo técnico y al arco estaba primero Asca y después Parra y Rubio Parra claro Rinaldo cierto porque después aparece Alberto claro esa defensa automática Eloy cuántos campeonatos en Cristal 6 5 con cuántos libertadores 6 7 porque Cristal es uno de los equipos que más libertadores tiene y los inicia por esos años yo he participado como en 6 en 6 copas libertadores alguna que te acuerdes algún campeonato el primer campeonato siempre es de un grato recuerdo Eloy cuando llega y la primera libertadores te acuerdas cuál fue esa sensación con quiénes más o menos una definición con Alianza Lima que campeonamos la primera la primera oportunidad que tuve como campeón y esa Alianza era tremendo Alianza si no me equivoco estaba Don Jaime Jaime de Almeida y ahí estaba el Mono Valle Rostain Perico Pitín sí corrígeme ahí claro sí está bien ese ese equipo de quién más estaba ahí Eloy estaba atrás este este el Chueco Guzmán Cuchimán Rivas si no me equivoco esa es una definición y Cristal gana y es el primer campeonato que tú percibes como propio como Cristal yo Cristal soy campeón y de ahí vienen y de ahí vienen cinco seis campeonatos Eloy en Cristal sí Eloy y tu trayectoria en Cristal intercalado con la selección titular indiscutible de la selección que después vamos a hablar esa esa gran hazaña de lo que fue México 70 en el Cristal 14 15 temporadas sí 14 14 14 exacto 14 temporadas yo hablaba hace unos programas con el flaco Quesada el flaco el flaco Quesada contigo este creo que son de los jugadores que más temporadas han tenido el flaco Quesada creo que va por la 17 o 18 19 temporadas pasó el cristal porque llegó muy muchacho pero son jugadores emblemáticos el hoy 14 15 temporadas en un club no se ve así ahora en esta época sí pero es que el mismo hecho de salir de las divisiones menores que hacía pues tener cariño a la institución ¿no? y entonces yo con mi ritmo de juego que llevaba siempre era titular y me llamaba a la selección y titular también entonces continuaba mi ciclo en cristal y lo continuabas con mucha calidad y esos llamados a la selección y en esa época que ya se va formando estamos hablando digamos acentuados pues 65 66 empieza el descentralizado este había equipos en la U pues que tenían pues no sé cachito bailete y estamos hablando de delanteras que te han hecho solís en el voice por decir era un puntero izquierdo Narciso tu hermano que jugaba con mi papá en el mundo y te acuerdas que era puntero izquierdo tu hermano menor eran duelos espectaculares claro te acuerdas una vez que lo municipal lo saqué a mi hermano claro y el que y en el muni en esas épocas que yo era chiquillo más chiquillo unos años menor que tuve yo tenía mi puntero izquierdo que era Cochoy dos años y Cochoy era pura boca pues y decía ahí viene Eloy dámela dámela y siga para el otro lado Cochoy pero son épocas son épocas bien este especiales algún número 11 puntero izquierdo que haya sido un dolor de cabeza para Eloy así complicado para marcarlo si era Cochoy como tú mismo dices y el otro era Carlos Solís cachetada doble perfil no es cierto no se sabía para dónde salía porque te iba jugando así Camachito Camachito también en algún momento sí pero Camacho que después pasó al cristal claro claro era compañero tuyo después en cortito pero cachetada y Cochoy eran muy pícaros no fue una o dos veces contra él muy poco muy buen puntero muy buen puntero y Oblitas cuando recién sale también era un puntero rápido de velocidad larga que era complicado ¿no? sí pero pero yo lo ajustaba y ahí quedaba la gente me pregunta y la y la carretilla del doctor Eloy porque decían el doctor que es un apodo de cariño no le dije yo le decía yo jugaba contra Eloy claro carretilla pero era con pelota era con pelota que sabes quién te copia después pero al otro lado con unos años después es el panadero esas carretillas que viene la pelota y agarras pelota y pie y terminas afuera no tienes nada que reclamar pararte nomás y seguir esas esas son situaciones así difíciles para los delanteros Lemesio Lemesio Mosquera era también era muy hábil muy pícaro para eso Eloy y viene un técnico hay una anécdota famosa que tú siempre has tenido un estado físico envidiable una técnica envidiable un marcador de punta para que escuchen los hinchas y vean de cristal y todo los marcadores brasileros que son los mejores marcadores del mundo tenían una proyección y llegaban y las entradas pero tenían rush tenían velocidad llegaban hasta la raya el uno lo hacía 6, 7, 8 veces en el partido y llegaba hasta la raya del fondo y hay un entrenador que te potenció eso que fue un entrenador Rudy Gutenberg o me equivoco si alemán un alemán correcto un alemán y fue el primero que entrenó mañana y tarde el cabezón Mifling era el que se oponía a eso porque pero que época no este también estaba el Conejo Benítez con nosotros claro tremendo jugador el Conejo Benítez tremendo jugador que te juega en todos los puestos el hoy la gente Conejo Benítez triunfador en el Inter de Milán de Lenio Herrera o sea no son palabras menores de esos jugadores y tenerlo de compañero a ese jugadorazo hace dos años estuve en Milán con él tremendo jugador le hicieron un homenaje un homenaje él está viviendo allá en Milán exacto tremendo tremendo jugador Eloy ya hemos recorrido eso ahora vamos a pasar en el último bloque a la época de la selección peruana vamos a la segunda pausa y regresamos contigo Eloy para que nos cuente la trayectoria de la famosa generación México 70 la noche blanqueazur marcará el reencuentro de la familia aliancista con el campeón en su casa Alianza Lima presentará a sus nuevas figuras y a los recientes campeones de la Liga 1 en una noche que todos los hinchas victorianos estarán esperando para que en Matute todos sean un solo corazón la noche blanqueazur el viernes 14 de enero y solo por gol Perú el canal del fútbol La tarde del papá volverá a pintar a la ciudad imperial de rojo Cienciano saltará a la cancha del estadio Garcilaso para presentarse en sociedad ante sus hinchas en una tarde llena de emociones donde el plantel versión 2022 recibirá el aplauso de todos los cusqueños Cienciano Sportballs La tarde del papá el domingo 9 de enero desde las 12 de la tarde y solo por gol Perú el canal del fútbol Sobre fútbol se puede discutir mucho pero siempre será un tema que nos une y aunque cada uno tiene una opinión distinta lo hacemos para llevarte las 10 noticias más importantes del día 10 por 10 temporada 2022 hoy a las 10 de la noche y solo por gol Perú el canal del fútbol Amigos de charla de cuarentena primer invitado charla de cuarentena 2022 un honor conversar con Eloy Campos amigo gran profesional y un titular indiscutible por muchos años en la selección peruana y en el esporte cristal Eloy tema selección peruana México 70 ¿qué significa para ti esa ese corte de época con los goles de cachito las actuaciones de ustedes la bombonera y México 70 ¿cuál es el significado para ti como persona haber pertenecido a esa generación de oro que que inició otra época en el fútbol peruano bueno yo creo que fue la mejor época del fútbol peruano ¿no? el trabajo que hizo Tidín fue muy bueno complementó muy bien el equipo el resultado final la clasificación a México 70 ¿no? de esos partidos en la eliminatoria jugar en Bolivia creo que los mandaron a a Oruro jugar con Argentina en la bombonera ¿cuál es el recuerdo digamos dentro de todo que ha sido algún recuerdo especial de un partido de un momento en algún momento en la bombonera acá en Lima ¿cuál es un partido de esa época? bueno yo 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 no inicié la eliminatoria porque me desgarré antes claro sí recuerdo y jugó Pedro González o sea jugó tres partidos yo yo entré justo en la bombonera imagínate qué rico qué rica entrada pero o sea como te digo fue un buen trabajo de Didi y y complementó bien el equipo o sea y hubo mucha unión que eso fue lo más importante porque jugadores de la U Cristal y Alianza eran lo hicimos como hermanos en esa selección una concentración larga que en esa época no se hacía en Guampaní en varios sitios el campeonato se paró y la gente revolucionó Perú vivió una época yo acababa de debutar con con este con el Mún y jugábamos partidos de práctica contra la selección porque estaba parado ahí el Cholo es un aporte para México ya no por la eliminatoria pero es una época inolvidable marca un antes y un después haber estado qué significa para ti en esa clasificación Eloy a ti como persona porque a lo mejor puede haber habido partidos técnicamente mejores pero la circunstancia de esos partidos extraordinarios Eloy sí yo creo que Perú hizo un buen papel digamos en trabajo cuando fuimos a Argentina Argentina tenía un buen equipo también ganar la clasificación en el mismo Argentina eso no no lo pensaba nadie ni lo aceptaban mucho tiempo Eloy y de ahí viene ese México 70 inolvidable está en el recuerdo para muchos que otra velocidad que acá pero eso son tonterías en el buen sentido de la palabra ese partido Perú-Brasil esa volteada con Bulgaria esos partidos que le ganan a Marruecos es un ciclo lindo buenísimo con esa gente Eloy yo creo que fue vuelvo a repetir una época muy buena en México también hicimos una preparación ideal porque nos fuimos un mes antes que tuvimos en Estados Unidos y en México antes que nadie llegamos a a la concentración allá y un mes antes nos preparamos muy bien muy bien yo creo que que Perú debió de digo yo ¿no? que hubiese tenido o sea ganarle a Brasil también hubiese sido claro chocarse con Brasil porque eran que la gente se acuerde 16 equipos entonces los cruces con los mejores equipos no estaban muy lejos como es ahora en los campeonatos con 32 y y nosotros tuvimos nos tocó al último los dos tenían el mismo puntaje y Alemania nos ganó y por eso no nos quedamos para jugar otra semifinal claro porque nosotros nos hemos quedado en mío y Alemania hubiese jugado con Brasil imagínate y claro y después se encontraban con Italia pero Eloy esa allá ese México 70 y justamente contra Brasil ese es uno de los mejores equipos opinión mía y de mucha gente uno de los mejores equipos de Brasil Rivelino Tostao Pelé y Aderzinho ¿no? y Gerson un poquito más atrás ahí el que jugaba de número 11 nunca fue por tu lado sabía acá Eloy me saca jugando y me mete una ajustada porque por tu lado no hubo problemas Eloy pero pero se le metieron por el lado de José Fernando claro claro que había reemplazado bueno un capítulo un capítulo muy especial a Orlando si ese es un capítulo sí 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 por el lado de José ¿no? por el lado de José hubo ahí y bueno pero gran demostración de fútbol Eloy con todas las proyecciones la forma de marcar tú y eso que parabas y la gente a veces me pregunta oye cuéntame eso es mentira que Eloy se proyectaba y de pronto yo sí lo he visto le dije un partido cristal municipal Eloy se proyectó y llegó con tanta velocidad que se dio la vuelta por atrás del arco y regresó a mitad de cancha ¿no me la creen Eloy? esa que hubo un par de veces con la velocidad que tenías tú y uno me preparaba mucho trabajo físico hacía en esa época y así me sobraba el físico me sobraba no sí sí te formaba físico y tenías mucho fútbol y mucha marca por eso es un titular indiscutible de una selección tantos años que no se ve así nomás ¿no? pero esas son anécdotas que me pregútenlo sí es verdad es verdad Eloy no siempre pero algunos partidos se pasaba tanto que en lugar de pararse y regresar que es contraproducente físicamente se seguía dando la vuelta por atrás del arco y regresaba le digo y lo hacía con naturalidad la gente estaba acostumbrado a eso claro porque yo me trabajaba físicamente y o sea cristal terminaba de entrenar y yo me quedaba media hora más trabajar lo que yo necesitaba la velocidad claro Eloy y entre una selección que obviamente México 70 me vas a decir un equipo de cristal y un equipo digamos titulares de la selección que tú digas estos son este los mejores compañeros en el sentido futbolístico porque todos somos hermanos y amigos en cristal y en la selección algún partido especial alguna alineación especial que tú tenías no en verdad que no porque esas son cosas que le corresponde al entregador pero siempre mayormente se jugaba con 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 Orlando y Chumpitán y Nicolás Fuente que tremendo jugador mejores dentro de la defensa y tenía ese claro y y en el medio estaba Roberto Cruzado el cabezón Pepe del Castillo jugadores de mucha calidad ¿no? pero yo yo creo que lo que le faltó a Perú fue un volante de contención porque nosotros no tuvimos volante o sea en la selección claro claro exacto un jugador que tuviera otro claro de fútbol no se la quitaba pero cuando había uno atrás eran los problemas para atrás y la gente de atrás regañaba eso exacto regañaba en el sentido de la palabra porque tenía la la chamba pero que se le venían con todo eso claro y Brasil en ese Brasil tenía si no me equivoco este tenía Clodoaldo Tonino Cerezo que eran unos tigres que eran volantes de contención lo que ahora llaman volante tapón volante ancla no sé qué tanto adjetivos pero todos volantes claro claro y Perú tenía o sea con un volante nosotros de contención hubiésemos ganado el partido exactamente claro porque había si se ve los videos hay mucho espacio que se le vienen a los de atrás pero Eloy ha sido muy rápido se nos ha pasado el programa hemos recorrido desde Cristal desde que lo toma del tabaco tu trayectoria tus éxitos me da un gusto tremendo verte y que hayamos abierto este ciclo 2022 contigo un gusto verte después de tanto tiempo Eloy y nada agradecerte la oportunidad que sigan nos hemos salteado tu etapa como técnico que han sido exitosas 10-12 años eso lo conversaremos en otro momento agradecerle a Edu tu hijo que fue gracias a él te hemos ubicado y nada un abrazo Eloy a la distancia ветral Salud El 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 ¡Gracias!